Por su parte, este perrito no cabía de la alegría porque le encantó su regalo de cumple. Y es que sus dueños, fíjense, le compraron esta maquinita para que no tenga que esperar a que terminen sus deberes. Y así poder jugar todo el día. Aunque al hermanito como que no le gustó tanto la idea, ¿será que él también quiere jugar coci? Ay, pero mira, ¿cómo ponen los dedos? Oye, pero ya, si quieres, no apriéntale las pelotas, no compras una máquina de aventadoras. Ah, pero para este frulay, de plano, las pelotas ya quedaron en el pasado, porque lo que a él le encanta es andar en la panchanga. ¿Cómo no? En especial cuando llega la hora del carioque. Pues te imaginas cantar igual que a los que no lo crean, lo hacen muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Qué chile?